Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy como podéis ver no estamos directamente en MagiGarena porque es un día muy especial para mí Estoy súper nervioso, no lo he anunciado con antelación, lo sé, lo siento Pero porque este fin de semana he tenido muchas cosas que ahora os voy comentando Y se me ha acumulado todo y lo he dejado para el último día Esta misma noche voy a hacer el mayor reto desde que estoy aquí creando contenido en internet Y voy a hacer un especial 12 horas que va a comenzar a las 9 de la noche, hora de España Es decir, UTC más 2, ¿de acuerdo? Y un especial 12 horas jugando Rankeds, intentando llegar a Mítico en la primera noche de Rankeds de la nueva temporada Esta noche comienza el mes de abril, comienza la nueva temporada de MagiGarena Y a lo largo del día de hoy podremos, bueno a lo largo del día de hoy ya al final, ¿no? A partir de las 9 de la noche como digo, jugar la nueva temporada Se resetea el ladder Y mi objetivo es eso, en esas 12 horas intentar llegar a Mítico, intentar pusear y hacer algo especial y algo único Así que os espero Si pincháis aquí en enlace, bueno esto es mi Twitter por cierto Si no me seguís en Twitter, debajo del vídeo en la descripción hay un enlace a mi Twitter, me podéis seguir en Twitter Y si pincháis en este tal, en este enlace, os lleva a Twitch, ¿vale? Mi dirección en Twitch es twitch.tv barra MagiBlogTK por si queréis verme Estoy todos los días de lunes a jueves en directo en Twitch, ¿vale? Así que no os vais a... no tiene pérdida, vamos, no os vais a perder para encontrarme Es bastante sencillo Y eso es lo primero que os quería comentar De por qué, uff, ayer por ejemplo no hubo vídeo, no hubo segundo vídeo del día Un fallo terrible por mi parte Y fue precisamente por alguna de estas cosas que voy a comentar a continuación Esa es la primera cosa, súper importante Os espero esta noche, 12 horas seguidas Y a ver si tenemos suerte y conseguimos llegar a Mítico en esas 12 horas Porque va a ser bastante complicado He estado se dando cuentas Y me he dado cuenta de que con la cantidad de tiempo que hace falta para cada una de las partidas Y la cantidad de partidas que hay que jugar para llegar a Mítico Voy a estar muy justo de tiempo si es que lo consigo Y por eso no he dormido nada, estoy súper nervioso Vale, lo segundo Acabó la promoción, acabaron la... bueno, acabó la venta de las camisetas conmemorativas De los 10.000 suscriptores de MagicBlockTK Hoy debería ser el día en el que anunciaría un evento presencial Un evento físico en un lugar en el que nos reuniríamos todos a jugar Aquí en Madrid, con todos los que podamos venir a Madrid Pero lamentablemente, como ya sabéis, debido a la cuarentena Pues eso lo hemos tenido que suspender Justo estamos ahí al borde Además lo he calculado perfecto Justo acabó hoy la venta Bueno, no se acabó la venta Concretamente de las camisetas Esta era la del diseño de Alimetán Con sus diferentes colores Aunque da igual que os muestre esto Bueno, no del todo No da igual del todo Y esta era la otra camiseta La de Toby Artist En sus diferentes colores y tallas, etcétera, etcétera Muchas gracias a todos los que las habéis comprado Se consiguió el objetivo de ventas también Para poder enviarlas Así que todos en breve empezaréis a recibir vuestras camisetas Muchísimas gracias por ello Y entonces sacaban las camisetas Y mucha gente me lo dijo Oye, que estas camisetas solamente se enviaban a Europa No os preocupéis Y aquí viene el nuevo anuncio Segunda cosa importante de este vídeo Y es que he puesto una tienda online Nueva ya, fija, permanente Con algunos productos Camisetas, sudaderas, cosas de ese estilo Que seguramente os van a interesar Y os lo voy a mostrar ahora Debajo del vídeo, en la descripción También tenéis el enlace a la nueva tienda de merchandising De Magibloteca Aquí lo tenéis La dirección es esta Aunque bueno, la dirección, como digo El enlace lo vais a tener debajo del vídeo En la descripción He estado mirando muchas opciones Trabajando mucho en este sentido Para que tengáis el producto Y envían a todo el mundo ¿De acuerdo? Así que, perfecto Los precios son bastante competitivos Lo vais a ver ahora, tranquilos Está hecho en designbyhumans.com Barra shop, barra Magibloteca Recordadlo Bueno, tampoco es que sea muy complicado Pero no es súper directo Por eso tenéis el enlace abajo del vídeo en la descripción Y esto lo he hecho No por mí, sino por vosotros Porque se van a vender muy poquitas Muy poquitas Y me ha costado muchas horas Llevar a ponerlo todo en marcha Así que ya podéis comprar camisetas Desde todo el mundo Y he metido todos los diseños que tengo Todos los diseños que tengo Así que muchísimas gracias A todos los que habéis enviado alguna vez Algún diseño de camiseta Pues Joaquín Moreno Celpadilla The Differ Toby Artis Dan Miatan Teto Pez Manuel Velásquez Bueno, todos los que habéis enviado alguna vez Por ejemplo Vamos a ver Me gustan mucho, mucho Cómo han quedado Las de Teto Pez Esta de aquí Vale, hay muchas versiones Y muchos modelos Y son mucho más baratas De lo que yo pensaba que iba a ser Porque este tipo de tiendas De merchandising online Suelen ser carísimas Y esta en cambio Fijaos 14 dólares y medio Que al cambio son 13 euros O ni eso, ¿no? Por ahí andar a 13 Incluso menos de 13 euros Pueden ser Tiene diferentes modelos Dentro de las Eliges camisetas Entras en las camisetas Y hay diferentes tipos Y hay diferentes tipos de camisetas De cada estilo Y luego, por supuesto Diferentes colores No sé por qué Pero me está yendo súper lento Internet ahora mismo, ¿vale? Así que veis que está tardando en cargar Pero es porque Tengo algún problema de conexión O algo así Justo en este momento Y está cargándome lentísimo Los diferentes modelos Están súper chulas He elegido esta en concreto De Teto Pez Porque Aunque no Ganó, digamos El concurso de diseño de camisetas Para esto sí que lo he puesto Bueno, luego hay de todo tipo O sea, es decir Camisetas de manga corta De manga larga Eh... Sudaderas Eh... Hay pegatinas incluso La verdad es que la web Está súper completa Y los precios no son astronómicos En otras tiendas online De este estilo Esto que vale 17 dólares Lo mismo te vale 35 ¿De acuerdo? Entonces Me ha parecido un precio Bastante razonable Muy parecido Al que hemos conseguido aquí Ya veis que el precio Es 12 euros Esta 14 euros La otra Ya digo La otra Y este tipo de productos Hechos a medida Todo gestionado por la página Etcétera, etcétera Suelen valer Ya digo 25-30 euros fácilmente En cualquier otra página Así que Hemos acertado Eligiendo Design by Humans Creo que con precios Bastante Bastante decentes Y bueno Es que hay Hasta Hay pegatinas Stickers A 3 dólares Cada una Y con todos esos diseños Que hemos visto al principio A ver si le da la gana Con esa misma forma Del dibujo Incluso hay Mousepads Alfombrillas Alfombrillas de ratón Que se llaman Es que me ha salido Mousepads en inglés Con sus diferentes colores Esto yo no sé Si alguien va a querer comprarlo Yo sinceramente La verdad es que Algunas de ellas Si que voy a comprar Voy a volver aquí Si me echamos aquí Nos lleva de nuevo Al principio de la tienda Otro diseño Que me gusta mucho Es el Danmiatan Aunque el ganador Del concurso El ganador Fue Toby Artis Con este dibujo Me gusta mucho También el de Joaquín Moreno Vamos a pincharlo Vamos a verlo Este de Joaquín Moreno También me gusta bastante Como me va a internet Súper lento Pues no sé si lo vamos A poder ver bien Me gusta mucho este Con Drymon Espero que no me No me hagan quitar Esta camiseta Quizás por Por copyright O lo que sea Porque sale Drymon Pero bueno De momento la vamos a aguantar Las sudaderas También están muy guapas Te digo Yo me compré algunas Estas ya sí que valen dinero O sea Ojo 30 dólares Pero es que esto es lo típico Que a lo mejor dices Joder que caro 30 dólares Una sudadera No lo compréis O sea Si no Si os parece muy caro Es que a mí también me parece muy caro Pero es que esto es lo típico Que en otras tiendas Lo mismo te pone 45 dólares O 50 O cosas así Vale Esta es otra de las cosas Ayer no hubo vídeo Segundo vídeo del día El de las 8 de la tarde Porque estuve jugando Este torneo de Rap Solo Rap Solo Por si no lo conocéis Es un creador de contenido En Youtube Y en Twitch Mira de hecho aquí tenéis sus enlaces En Twitch Twitch.tv Barra Rap Solo En Youtube Youtube.com Barra C Barra Rap Solo MTG Bueno Un chaval super majo Le conozco personalmente Porque de hecho le conocí En la presentación física Que hicimos J-Block TK De Heteros Más allá de la muerte Y bueno He organizado ayer un torneo Y estuve participando De acuerdo Estuve participando Y al final Por rocambolescos Con rocambolescas Casualidades del torneo Pues he quedado top 16 Así que estoy top 16 Y ahora Y esta tarde juego la final Juego las finales Bueno El top 16 Top 16 Top 8 Semifinales Y final Así que aquí estoy Juego contra Javi de la isla Jugué también contra Italia en el Suiza Era un torneo muy guapo La verdad que nos lo pasamos genial De 51 jugadores en total Y ya digo Por desempates Pues mira Entré en el top 16 Así que Justo top 16 No fue un gran torneo Para mí La verdad A ver Empezamos muy bien Empezamos con 3-0 Empezamos super bien el torneo Eran 6 rondas Pero luego Y estoy jugando Band Control Luego Tenéis debajo del vídeo En la descripción El listado completo Del mazo De la band De la band De control Que jugué ¿Dónde estoy? Para vernos Aquí estoy Esta es mi cuenta ¿Vale? Band Control Estos no son los standings No son el ranking No queda en el puesto 36 Es solamente el puesto De cuando me registré Y ya digo Empecé muy fuerte Empecé 3-0 Y luego tuve Empecé en Típica racha de mala suerte Y al final Acabé 3-3 Y dije Bueno Apagué el ordenador Y dije Fuera Y luego al cabo de unas horas Miro el correo electrónico Miro Twitter Un mensaje directo De Rapsol Oye enhorabuena Que has quedado top 16 Y yo como top 16 Haciendo 3-3 Y sí Tenía suerte en los desempates De poder ser el único Que ha entrado con 3 victorias Bueno el caso es que estoy ahí Y lo voy a jugar esta tarde No lo voy a grabar en directo Porque esta tarde El directo El directo va a estar Íntegramente dedicado A mi especial de 12 horas Que empieza a las 9 de la noche Así que luego lo veréis Y nada Y nada Por último Para concluir lo que es el vídeo Os voy a mostrar El Team MagiBlogTK ¿Vale? El Team MagiBlogTK Es A ver voy a recargar la página Aquí está El Team MagiBlogTK Está formado Tenemos Yo estoy de líder Lógicamente Esto soy yo Que soy el que lo creo El día 24 de marzo Y luego tenemos Los oficiales Esto de los oficiales Si os pasáis por los directos De Twitch por la noche Os entraréis de que es Esto de los oficiales Yo los llamo Oficial y Caballero Bueno pues tenemos Estos oficiales Y luego el resto de miembros Del clan Del clan O del Team Del equipo MagiBlogTK Al cual os podéis unir Yendo a esta dirección De todas maneras Debajo del vídeo En la descripción Tenéis el enlace Para poder uniros Al Team MagiBlogTK Que de momento Para lo único que sirve Es para mirar los rankings Y tenemos a Kaisi Bueno Kaisi92 Enhorabuena Top 181 De Mítico Wow Está muy muy bien Enhorabuena Están Lo bonito que tiene ahora mismo Están en beta Vale los Teams En No son algo propio De Magic Arena Pero están relacionados Con Magic Arena Es de EtherHub Esta página En la que ya sabéis Que yo meto mis Mis mazos Los mazos de EtherHub Los meto en esta página Y además esta página Tiene bastantes cosas chulas Y una de ellas Es lo de los Teams Si es para ver los rankings Los rankings de los diferentes Jugadores del Team Nos picamos Vamos subiendo Kaisi92 Top 181 El Mítico Está muy bien Enhorabuena En serio Y de momento Sigue para esto Pero pone aquí Que como están en beta Poco a poco Irán incluyendo Más funcionalidades También puedes ver Comparar el resto De rankings De otros jugadores De otros Teams ¿Veis? De Teams hay muy poquitos De Teams hay muy poquitos Pero somos el Team Más grande Y con mucha diferencia Hay 521 miembros De hecho el propio Team Oficial de EtherHub Tiene muchísimos Menos miembros Que nosotros Bueno pues esto es todo Esta noche Os insto Os invito A estar en Twitch Viéndome 12 horas De directo Así que empiezo A las 9 de la noche Ahora de España UTC más 2 Y acabo A las 9 de la mañana Del día siguiente De España Y espero acabar En Mítico Va a estar muy justito 12 horas Para llegar a Mítico Pero creo que lo podremos Conseguir Así que Bueno pues Eso sería Lo que os quería mostrar De hecho vamos a Un momentito Magic Arena Para que lo veáis Vamos aquí al Profile Ahí lo tengo en inglés El juego Lo voy a poner en español Para que lo veamos bien Quedan ahora mismo ¿Veis? La temporada termina Exactamente Dentro de 10 horas ¿Vale? 10 horas y unos minutillos Estoy 97% de Mítico Pero porque no seguí jugando No seguí puseando Para intentar entrar En el top 1200 Así que por eso Estoy aquí Cuando acabe En 10 horas Empieza la nueva season Y cuando empiece La nueva season En el momento que empiece Me pondré a jugar a tope Para intentar llegar a Mítico En esas 12 primeras horas De la season Así que bueno Espero que os haya gustado Os espero esta noche Echad un ojillo a la tienda Si os apetece Sobre todo los que no pudisteis Comprar el producto Porque no vivís en Europa He hecho esta segunda tienda Que tiene el mismo precio Prácticamente que para Europa A lo mejor incluso más barato Incluso más barato Puede ser el producto Así que nada Espero que os haya gustado todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!